En la mañana de este miércoles 5 de octubre, un accidente se registró a la altura del kilómetro 765 de la Panamericana Norte, en el distrito de Ucupe, en Chiclayo. Como se vio en imágenes, un camión de carga que transportaba mangos se despistó y estuvo a punto de caer desde el puente de la zona. La parte delantera del vehículo pesado quedó colgando sobre la estructura elevada. Ah, bueno, la información que se tiene es de la volcadura de un trailer que está llevando frutas. Por el momento, esa es la información que se tiene. Ahí se encuentra la policía del lugar, interviniendo y facilitando y apoyando. Y también los mismos propietarios de la mercadería, con maquinaria pesada, están tratando de rescatar el vehículo que está próximo al río y puede caer al lugar. Desde las 6 de la mañana, la Panamericana estuvo bloqueada debido al peligroso incidente, dificultando el transporte que va desde Chiclayo hacia Lima y viceversa. Debido a esto, muchos transportistas alentaron a sus pasajeros descender de los vehículos para cruzar a pie el río Núcupe y luego hacer transbordo a otras unidades para llegar a destino. La buena noticia es que no han habido víctimas reportadas. El conductor del camión de transporte salvó de morir, quedando levemente herido. Por otra parte, testigos del hecho aprovecharon para llevarse las frutas que quedaron sobre el asfalto y tras 7 horas de espera, se logró liberar el tramo de la carretera. ¡Gracias!